Bueno, ya nos metemos casi en el final del programa, pero tenemos que hablar un poquitito. ¿Vos vas a falar? Vamos a falar. Vamos a falar. El otro día nos fuimos con unas frases que deberíamos haber practicado un poco más. Sí, tenés razón. Pero bueno, han pasado cosas en el medio. Está cual. Bueno, está nuestra profe del otro lado. Miriam, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Javier, Mercedes. Todo bien, todo bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Un frío, pero bien, soportando. Soportando, claro. Es porque hay que soportarlo. A nosotros. Lindo no es. A nosotros, soportando a nosotros. No, un frío. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a hablar de expresiones idiomáticas en portugués. ¿Qué es eso? A ver. Bueno, la semana pasada nos hablamos sobre algunas, ¿cierto? Sí. Y hoy vamos a ver otras con animales y legumes. Bien. Animales y legumes. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Muy bien, bueno. Bueno, a ver, dale, arranquemos. A ver, la primera. Ahí está. Espíritu de porco. Espíritu de porco. ¿Qué porco? Es... ¿Cómo es? Espera. ¿Cómo es? Espíritu de porco. Espíritu de... Espíritu de porco. Espíritu de porco. Espíritu de porco. Espíritu de porco. Entonces, el porco siempre está asociado con algo sujo. Espíritu de porco. Espíritu de porco. Entonces, una persona con espíritu de porco es una persona ridica, cruel. Ah, mala, mala. Claro. Por ejemplo, quien maltrate los animales tiene espíritu de porco. Es una persona cruel. ¿Cierto? Sí. Este es el sentido. Las personas que son más. Que maltrate los animales tiene espíritu de porco. Claro. ¿Quién maltrata? Los animales tienen el espíritu de porco, claro, son personas más. Muy bien, muy bien. ¿Ese es un modismo más brasileño que portugués? Sí, eso se habla en Brasil. No sé si se habla en Portugal, no sé. Todas las expresiones idiomáticas que estoy presentando se hablan en Brasil. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué más? Ah, bueno. Estar con la macaca. La macaca no está muy feliz, ¿no, Javier? No parece que está muy feliz, ¿cierto? No. Estar con la macaca. Como la macaca. Con la macaca. ¿Cómo está la macaca, Mercedes? ¿Cómo está ella? Ahí está. ¿Es estar así como fastidiosa? Claro. ¡Enojada! ¡Enojada! Exactamente. Entonces, la persona que está con la macaca es la persona que está irritada, furiosa, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, hoy, mi chef está con la macaca, ¿cierto? En el trabajo, por ejemplo, un día su chef está insuportable, está con la macaca, está irritado. Hoy, mi chef, ¿no? Ajá. Está con la macaca. Un día, acá podemos hacerlo, ¿no? Practiquémoslo cada tanto, ¿no? Sí. Cuando ven algún jefe así. Vosé está como una macaca, ¿está bien? Está bien. Exactamente, así. Vosé está como una macaca, ¿eh? Tomá, si lo tirás así, te vas, ¿no es cierto? Y lo dejas pensando, además de la calentura que debe tener, pero bueno. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué más? Ah, y un bicho de siete cabezas. Un bicho de siete cabezas. Sete. 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 Sete cabezas. Un bicho de siete cabezas. Claro. ¿Qué es un bicho de siete cabezas? Bueno, esta expresión está relacionada con una lenda mitológica, ¿no? La mitología grega. Sí. Que cuenta que había un monstruo que tenía muchas cabezas. Y cada vez que Hércules tentaba matar a ese monstruo, él tenía que cortar una cabeza, pero nació otra en el lugar. Entonces era imposible matar al monstruo, ¿cierto? Era muy difícil matar al monstruo. Entonces, un bicho de siete cabezas es algo que es muy difícil de conseguir hacer. Ah, mira. Ok. Como un sobreviviente. Claro, es difícil de entender o de... Ah, de resolver. De entender. Ah, mira. Como, por ejemplo, lo que dice ahí en la placa. Sí. Ah, bueno, ya pasó. Que era, por ejemplo, para mí, el griego es un bicho de siete cabezas. ¿Qué significa? Que es muy difícil para mí entender el griego. ¿Cierto? Sí. Está muy bien. Entendido. Es difícil comprenderlo. Tal cual, tal cual. Perfecto. Es complicado. A ver, la siguiente, como ves entonces, son pepinos. ¿Falar? No. ¿Qué? ¿Berenjenas? ¿Berenjenas? ¿Zucchini son? Ah, no. ¿Zucchini? Claro. ¿Abobrinha? ¿Cocinas tampoco? Claro. No. Esos son zucchini. ¿Zucchini? ¿Zucchini. ¿Qué es hablar abobrinha? ¿Qué es hablar abobrinha? Falar cosas que no interesan. Falar cosas sin sentido, sin mucha importancia. ¿Cierto? Sí. Que ¿qué es hablar abobrinha? ¿Y qué es? Falarlo abobrinha. Falar cosas que no interesan para nadie, que no te interesa, no te importancia, sabe? como cosas no importantes, no son interesantes, es como pavadas, si hablar como es... Ah, clarísimo. Sin sentido, sin fundamento, sin importancia. Ah, importancia. Ahí está. Bueno. Por ejemplo, no voy al cine con María porque ella solo habla a Bobrinha, entonces no quiero la compañía de María porque ella solo habla a Bobrinha, ¿cierto? Bueno, Miriam, porque nos tenemos que ir ya. Ya se nos termina... Va embora, ¿está bien dicho o es una mala expresión? Va embora. No, ahí como estás echando, es como, no, hasta más, hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí, exactamente. ¿Viste? Porque algunos dicen, va embora. No, no, está mal. No, no, no. De medio respectivo. Bueno, Miriam, te mandamos un beso grande. Nos vemos la semana próxima. Ok. Chao. 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 Qué grande, Miriam, ¿eh? Siempre estás contenta. Ay, porque tienen ese espíritu. Es que tiene el espíritu brasileño. Sí, lo tienen en la sangre. Los brasileños tienen la sangre de alegre también. Exactamente. Y te contagia, una genia, una genia. Bueno, nos vamos hasta mañana. Nos vamos hasta mañana. Mañana, por supuesto, a las cinco de la tarde. Ya es viernes, mañana. Así que el último día de esta semana. Vamos a estar recibiendonos, por supuesto, a ustedes hasta las siete de la tarde. Gracias por estar del otro lado. Día agradable. Mañana vamos a tener aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, prepararse porque a la mañana te va a hacer un poquitito de frío, ¿eh? Bueno, salir abrigados. Abrigados un poquitito también. Bueno, si nada tenés que hacer, por favor, quedate en casa. Y si tenés que salir, lo único que tenemos es que te cuides. Ni más ni menos. Hasta mañana. Chao. Chao. Chao.